En un rincón del establo más pobre en Belén Una madre que arrugle a un bebé con un canto de adoración Admirada de poder tener en sus brazos a su salvador Duerme Jesús, que la aurora ya llega a ver Una estrella te viene a alumbrar Para que todos te puedan ver Duerme ya mi Jesús, Emanuel Mi tesoro y mi salvador Mira José Qué pequeños sus manos y pies Y pensar que es el rey de Israel El caudillo que vino a salvar A su pueblo de la oscuridad Este niño es mi Dios y mi rey Duerme Jesús, que la aurora ya llega a ver Una estrella te viene a alumbrar Para que todos te puedan ver Duerme ya mi Jesús, Emanuel Mi tesoro y mi salvador Y así siguió Arrullando María Jesús Acunando en sus brazos a Dios Y José conmovido también Se asombra de poder formar La familia sagrada con Él Duerme Jesús, que la aurora ya llega a ver Una estrella te viene a alumbrar Para que todos te puedan ver Duerme ya mi Jesús, Emanuel Mi tesoro y mi salvador Navidad es tiempo de perdonar Es necesario perdonar Para poder experimentar en el corazón La libertad que Dios ha venido a regalarnos Jesús nació en el mundo que vivimos Lleno de conflictos e injusticias Y nos mostró desde su nacimiento Que es a través de la humildad Y la misericordia Que haremos que su reino viva entre nosotros No disimulemos con oropeles y sonrisas huecas Quien reposó en un pesebre Desea recostarse En tu pobreza En mi pobreza En tu debilidad Y en mi debilidad Humildemente Reconocidas Aprende De su